Yep, soy Mark y hoy traigo un vídeo especial son las, no puedo hablar muy fuerte, son las 7 y media de la mañana ahora mismo del lunes día 20 de marzo y hoy he querido empezar a grabar desde tan pronto porque para mí es importante relatar el día de hoy, es un día importante, tengo mi segundo pinchazo como vengo anunciando muchos vídeos anteriores ya y además me van a pinchar mis amigos otra vez entonces para mí es un día importante ahora me voy a ir a currar, luego de currar me voy a la universidad y luego de clase me voy a comer con ellos en su casa, bueno en casa de algunos de ellos y luego me van a pinchar, entonces quiero grabar lo que es el momento antes del pinchazo durante y después del pinchazo, me gustaría que ellos hablaran también pero no sé si lo voy a conseguir, ya lo advierto de primeras pero sí es mi idea, quiero crear este vídeo bonito del segundo pinchazo a ver si lo consigo aparte también quería comentaros que bueno, yo me pinché la primera vez el 27 de marzo ay de marzo, el 27 de febrero por lo tanto ya hace 21 días perdón, es que a estas horas de la mañana como que no pienso mucho hace ya 21 días hoy ¿vale? y ¿qué pasa? y que este, o sea, he estado, lo he dicho en todo el vídeo ¿vale? he estado bastante eufórico siempre bastante enérgico, pero este fin de semana la verdad que me dio bastante bajón yo creo que es por la medicación que tiene su ciclo ¿vale? y entonces yo creo que he estado en la parte baja y porque ya se acerca el segundo pinchazo es por eso ¿no? porque ya baja la efectividad de la testosterona entonces está bastante bajón, lo digo porque si a alguien le pasa que viendo este vídeo quizás puede decir ah vale, pues es algo normal ¿vale? lo digo porque yo primero pensé wow, ¿qué me está pasando? porque tengo conocimientos de fármacos, de medicamentos ¿vale? puedo saber que existe este ciclo de los medicamentos y que es normal ¿vale? pero eso, que no os asustéis que es normal que en los últimos 3-4 días estéis más irritables, estéis más cansados no tengáis ganas de nada ¿vale? porque a mí me ha pasado hoy estoy un poco más eufórico porque es el día que es pero, pero eso ¿vale? y luego deciros que que, que quiero, o sea, quiero dar las gracias hoy, hoy aparte quería hacer un vídeo porque ayer ¿vale? domingo cuando estuve mirando el canal y tal, estuve viendo si había algún comentario, esas cosas que iba mirando y tal y vi que tenía 24 suscriptores ¿vale? ¿qué pasa? que mi número favorito de toda la vida ha sido el 24 porque es el día que nací y es, no soy muy egocéntrico tampoco pero me encanta el 24, no sé por qué siempre me ha gustado ¿vale? entonces, cuando vi que tenía 24 suscriptores pensé en hacer un vídeo solamente dando las gracias y todo eso ¿vale? pero ¿qué pasa? que justo al cabo de de media hora o así se suscribió alguien más y ya tengo 25 ¿vale? entonces pues pensé, pues no lo voy a hacer pero al final digo, pues lo voy a hacer hoy en primer lugar daros las gracias a todos a todos los que me seguís me conozcáis o no porque sé que hay gente que me conoce que me sigue entonces, bueno, ya lo hacen porque me conocen pero todos aquellos que no me conocéis de nada y me estáis siguiendo y que vais viendo mis vídeos quizás no todos o no los veis hasta el final pero veis mis vídeos os lo agradezco de todo corazón porque de verdad es como un apoyo para seguir haciendo más vídeos y viendo que realmente puede hacer falta a alguien o puede servir para algo a alguien ¿vale? y luego también dar las gracias a las personas que me han escrito por mail ¿vale? que... que... me he sentido bien pudiendo ayudar a personas hubo un caso, por ejemplo, que me escribió para... porque no tenía claro lo que... lo que sentía si... si... si sentía que era... o sea, si sabía que era trans o no perdón, es que tengo la cabeza oye, a estas horas de la mañana, tío me escribió para... para... para que yo le explicara como había dado cuenta de todo eso porque... porque él no sabía si... bueno, él o ella porque a día de hoy tampoco lo sabe, ¿vale? pero... no sabía si... si realmente era un chico trans o no, ¿vale? yo le estuve explicando y todo eso muchos meses estuvimos intercambiando hasta que al final me dijo que a ver, había escogido un nombre de chico y que, bueno que iba a intentar vivir... que es lo que le dije yo que... que intentara adecuar su vida a eso para ver cómo se sentía él y... bueno creo que le fue bastante bien y luego también luego tuvo un caso por ejemplo contrario, ¿vale? que... que... simplemente me preguntó por un producto que... el binder por ejemplo, ¿vale? que donde lo había comprado o sea, es cual... que parecen tonterías pero... pero la verdad que agradezco que... que me escriban con toda la confianza lo podéis hacer o sea, me podéis escribir para cualquier cosa realmente para preguntarme lo que sea eh... porque para eso lo hago, ¿vale? porque a mí me ha servido mucho preguntar a veces cosas que yo no sabía o sea, muchas de las cosas que yo os cuento son porque me las han contado otras personas no es porque yo soy aquí súper sabio pero realmente pues lo agradezco que... 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 que tengáis esa confianza para... para preguntarme entonces deciros que... que... lo que queráis de verdad que muchas gracias a todos los que me seguís que muchas gracias por seguirme que espero que ese número vaya creciendo más y más y más y más porque eso significa que lo estoy haciendo bien eh... mi único objetivo y mi único placer realmente es ayudar a otras personas porque también para eso me dedico a lo que me dedico ¿vale? que también es ayudar a personas entonces... eh... de verdad lo que necesitéis me lo podéis dejar en los comentarios me podéis mandar algún correo tranquilamente lo intento contestar el mismo día porque normalmente me llega al móvil entonces en cuanto tenga un rato lo contesto y... de verdad que muchas gracias a todos eh... y que... que... espero que os estén gustando mi tipo de vídeo la verdad el otro día estaba pensando que... también quiero que me lo digáis en los comentarios esto ¿vale? que yo que contestéis a esto en los comentarios o que me mandéis un correo contestándome pero esto ya por los comentarios lo podéis dejar estuve pensando en hacer un daily ¿vale? o sea un... pero no hacerlo en este canal sino abrir otro canal en el que haría dailys ¿vale? para que sería como la vida de un chico trans ¿vale? en el que os enseñaría no es que haga yo muchas cosas en el día pero os enseñaría un poco lo que hago eh... como... explicándoos también experiencias que vivo en el día a día ¿vale? o sea quizás un día os hablaría y os diría he ido a una tienda y no sé quién me ha mirado así o no o he ido a una tienda y me he sentido tope de a gusto porque... porque enseguida me han tratado como chico o lo que sea o he tenido que ser el DNI y todo de así me he sentido bien tonterías así que quizás pueden ayudar también viendo que se puede llevar una vida perfectamente normal siendo un chico trans ¿vale? entonces dejadme en los comentarios si creéis que podría ser una buena idea yo el otro día la estuve dando vueltas y me gustaría la verdad lo que pasa es que no sé si soy muy constante en grabar todos los días al principio siempre soy bastante constante luego suelo dejarlo más pero bueno dejadlo en los comentarios y ya está dicho esto muchas gracias a todos de nuevo sé que me hago muy pesado o sea voy así de pesado en la vida o sea todos mis amigos me llaman pesado imagínate entonces dicho esto espero que os guste y nos vemos en un rato en nada cero segundos nos vemos en nada con el segundo pinchazo ya estamos aquí otra vez estoy en casa de Ari y de Nove que son compis de la uni y amigas mías y también está aquí Ana que no creo que quieran salir Claudia va a salir seguro porque lo digo yo y porque era que me va a pinchar pero Ari y Ana no creo que quieran salir entonces ahora están acabando de cargar la medicación y os voy a enseñar como me pinchan así que enseguida vais a ver como me pinchan bueno aquí vamos a cargar ahora el testex como podéis ver es el testex de 100 ¿vale? que es la segunda dosis que me tengo que poner y aquí mi gran amiga Ari me lo va a cargar sí sí esa es su respuesta sí entonces con unas gasas va a proceder a abrir la ampolla que por cierto para no cortarse como Lisa ahí dale muy bien entonces ahora con la jeringuilla con la misma que vamos a pinchar cosa que no se debería hacer pero vamos a hacerlo igual porque lo tenemos más lo va a cargar para proceder a pinchar como podéis ver es bastante oleoso cuesta un poco poder coger porque es bastante así como como grasoso y le cuesta más ahora pulgamos el aire y va súper duro y ya lo tendríamos vale vamos al momento de grabar de grabar sí de pinchar cuidado que ya me estoy acojonando ¿sabes? esto va a ser muy gracioso porque porque me da bastante de miedo y me vais a avisar ¿verdad? sí vale oye cuando dices sí no me mientas que soy un paciente a los pacientes se les dice la verdad pues eso están aquí las tres observando mirando ¿cómo me van a a pinchar? ¿me aviso o qué? sí me avisas voy vale ¿ya está? sí joder qué bien qué fácil absorbe importante no no hay sangre venga popa adentro como podéis ver pues duele pero no mucho mi cara tampoco sirve tanto dolor duele más cuando te lo están metiendo porque al fondo duele más cuando te lo están metiendo porque porque el líquido es muy denso y entonces como que duele duele como si te estuvieran clavando más la aguja pero realmente no te la están clavando entonces bueno pero es aguantable ¿qué ha pasado? nada oye no me acojonéis pues eso y nada aquí estamos esperando a que terminen de una santa vez bueno hija hijo eso va lento ay 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 ya queda nada venga va ¿qué tal? ¿qué la pasa? y se acabó ya me aguanto yo ya ¿prote? sí sí vale el mar que está en el baño porque nos quiere enseñar su prótesis que aún no la hemos visto vamos a ver la prótesis madre de dios estamos nerviosas vale ¿cómo va a ser eso? ¿que tú también tienes un gato de youtube o qué? no estoy grabando esto no la he enseñado en youtube todavía la prótesis dios mío nosotros lo vamos a ver en primicia no es nada ¿el qué? ¿el pene? sí por bueno voy a escogerlo en el agua a ver suelta dios mío está grabando con mi móvil sí espera espera sale por aquí el pene violento ¡ay el tacto! dios mío oye que no lo he enseñado no lo he enseñado en el blog ya por eso lo estamos enseñando ¿por qué tiene este tacto tan viscoso? o sea es como súper natural en verdad hay demás naturales por eso que este se pega mucho ¿no? sí sí es así ¡me amai! y tiene el agujero porque antes llevaba el dispositivo para orinar pero se lo hice porque no me funcionaba bien hostia o sea lo puse yo el agujero lo hice yo para poderlo vaya ¿y qué? ¿te sondas? no no le metes aquí una cosa espera espera que hay pelillos sí 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 pero no no pero son no son pelillos naturales estos del del roce de siempre de varios días porque aunque lo la ven no sé mira el grande bueno aquí este ya estaba así me vino así de parece real o sea tiene la línea esta y todo sí tiene bastantes tiene bastantes pliegues pliegues y todo eso di algo ¿no? es tu pene es mi pene pene que no he querido enseñar hasta ahora entonces bueno pues qué cojones no sé si lo voy a poner en el vídeo ahora ya estoy en mi casa estoy concretamente en mi cama de hecho esto aquí es mi pijama ya he vuelto ya me he pinchado como habéis podido ver hemos hecho el capullo un rato la verdad que he estado un ratito más allí luego me he ido a currar otro ratito y he venido para casa he estado descansando y eso ya he dicho bueno antes de subir el vídeo voy a hacer el desenlace como como la despedida eso espero que os guste el vídeo la verdad que 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 es bastante gracioso en general intentaré que cada vez que me pinche pues sea un poco así y bueno a ver si salen el resto del grupo y todo eso y nada deciros que gracias por seguirme como he hecho al principio del vídeo otra vez ya lo sabéis aquí es que no me estoy suscrito es pues suscribiros darle me gusta espero que os gusten todos mis vídeos cualquier cosa que necesitéis os lo dejo como siempre en el correo o en los comentarios podéis dejarme lo que sea y nada única cosa que quiero comentar de cambios ya que hace poco los comenté la única cosa es que os comenté que en un principio no me tenía que volver a venir la regla me ha vuelto me ha venido hoy concretamente pero si que creo que ya la siguiente no porque con la primera dosis quizás ya había empezado un poco el ciclo menstrual por lo tanto me ha venido por eso me ha venido poco o sea me va veniendo como cuando te tiene que venir la menopause que te viene muy poco a mí normalmente me solía venir seis días o cinco días y yo creo que esta vez me va a durar a todos porque está como ya como el proceso final ¿sabes? entonces no creo que me venga mucho y no creo que me vuelva más ya después de esta vez así que pero eso lo comenté y quería que lo supierais entonces que no ha tenido dolores yo creo que es más el engrose de la pared del utero que ha tenido que soltarse que más que ovulación creo que no ha ovulado porque no me ha dolido y normalmente me ha dolido bastante entonces bueno eso era la única cosa que quería comentar y nada que espero que os haya gustado el vídeo que 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 los sigáis viendo y lo de siempre un beso muy grande como siempre y nos vemos en el próximo vídeo que todavía no sé de qué voy a hacerlo pero alguna cosa me inventaré así que un beso muy grande